Buenos días, sí queridos, buenos días en lugar de buena noche, porque hoy por primera vez voy a cocinar de día y no de noche como siempre hago en el Calanillo de la Hortensia. Hoy una biorecepta muy especial por una persona muy especial en un día muy especial. He decidido celebrar el cumpleaños de mi amor, la Hortensia, dedicándole una receta. Sí, tarta Hortensia, un postre riquísimo y divertido como ella. Le voy a decir que no se necesita mucho consejo por preparar una tarta de cumpleaños, solo un buen gusto y mucha, mucha voluntad, pero es lo que no tiene que faltar, es mucho, 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 mucho amor. Hortensia, esto es mi regalo de cumpleaños. Bueno, como podéis ver, estoy más bien arregladito. Me puse aquí una pajarita, me puse un guapo por estar a la altura de la fiesta. También podéis ver que esta es una grabación secreta, estamos, no estamos en el plató de la cocina del Calanillo de Hortensia, pero en una cocina prestada. Bueno, vamos a ver, vamos a ver lo que necesitamos por hacer una buena tarta Hortensia con una crema paselera de tres leches y muchos, muchos huevos. Eso de la leche es porque Hortensia le mando trío. ¿Sabéis cómo son la mujer? Eso es. Vamos a los ingredientes. Lo que necesitamos es harina, aquí tenemos, y bueno, a seguir, aquí tenemos azúcar, polvo para hornear, y bueno, seis huevos, y la leche, leche de toro, leche de mandingo, leche de leche. Otro ingrediente muy, muy importante es vanilla, esencia de vanilla. Vamos primero a la preparación de la masa por el bizcocho. Como todos los grandes chefs, yo tengo mi truco de cocina. Entonces, yo voy preparando la harina, así, haciendo un trabajo de esto, y que así que sea bien finita, para que no luego deje ramos, gramos, perdón, no ramos, aquí como tengo ramos de flores, me he pillado con ramos y grumos. O sea, que no deje grumos cuando la vas a meter. Empezamos luego a poner, a mezclar la harina con los huevos, y preparamos la masa para el bizcocho. No se olvide juntar un buen polvo para hornear, echado cucharita a cucharita. Después de eso, lo vamos a poner en el horno. Y vamos a preparar un batido, o sea, hay que romper los huevos, así, y separar la yema. Vale, así, bueno, separar la yema. Y juntar azúcar, empezar a batir, así. Lo mismo vamos a hacer con la yema. Lo importante es que cuando acabamos con los dos patitos, hay que ponerlos juntos y echarle una gotita de vanilla. Chicos, cuidado porque, se me paséis, la vanilla marea y puede dar chungo. O sea, cuidado con la vanilla, por favor. Bueno, vamos a seguir con lo que más me gusta es mezclar la leche. Hay que batirla, echarla, batirla otra vez, echarla, y esta que es leche de toro, muy difícil de encontrar, batirla y echarla. Aquí tenemos las tres leches, y vamos a empezar echándole azúcar, a mezclarla así. Vale. Después, cuando está así mezclada, se van a juntar los huevos, la clara y las yemas, y se prepara todo el batido. Hay que estar cuidado que se quede más bien color limón y con brillo. Después de esto, vamos a hornear todo en una terrina de 24 centímetros por unos cuantos minutos. Así tenemos ya todo listo el nuestro postre exquisito, la tarta hortensia. Feliz cumpleaños, amor. Tantiaguri. Un beso grande. Te quiero, vida. A ver, quizá atreve ahora a decir que soy maricón. Mmm, toma buena.